El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. Una fábrica de plástico que tenía unos químicos y esos químicos, bla, 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 cogieron fuego. Bueno, esa era una versión. Después, que una penadería, que iban a prender el horno, que sí, es otra versión. Después, otra versión de un, de Radio Bemba en San Cristóbal, Radio Bemba AM y FM. Sí, estaba trabajando en... Que estaban llenando un tanque de gas, que le echaban demasiado gas y el tanque explotó. Bueno, después, que era un K-5 que estaba parado frente a la fábrica de plástico y el carro cogió fuego. Te estoy diciendo todas las versiones que yo he recopilado desde ayer hasta ahora. Hay muchas. Lo del K-5, que sí, es verdad, que estaba parado frente... No estoy diciendo que era verdad ese el hecho, sino que fue una versión que dio Radio Bemba. Luego, que una fábrica de plástico que tenía unos químicos ahí, con los que diluían el plástico y había un tanque de gas también, que eso cogió candela y explotó el tanque. Esa es otra versión que circuló en Radio Bemba en el día de ayer. Lo confirmado hasta ahora por Joel Santos, ministro de la Presidencia, es que él ha encabezado la comisión enviada por el presidente, donde también le acompañaban la directora del hospital, Juan Pablo Pina, el jefe de la policía, Alberto Ten, el jefe del ejército y otros funcionarios... El 9-1-1 estaba ahí también. ...del 9-1-1, también estaba la gente de la defensa civil. O sea, era una comisión de alto nivel, jefe de los bomberos. Bueno, el jefe de los bomberos de San Cristóbal estaba fajado en su candela. Pero había... O sea, esta comisión dio algunos detalles. Primero, confirmando el fallecimiento, que fue el primer dato que dieron en la noche de ayer. De tres personas. Ya luego el Banco de Reserva confirmaría que una colaboradora de su banco en la sucursal de esa ciudad, de San Cristóbal, me imagino que hay varias, San Cristóbal es una ciudad muy grande, falleció, perdió la vida y ya trabajaba en el área de negocios del Banco de Reserva. El banco emitió un comunicado que se publicaría ya al final de la noche en sus cuentas de redes sociales, donde confirmaba el fallecimiento de una colaboradora y otra empleada que también resultó herida. El gobierno, pues, por la comisión encabezada, las informaciones que daba eran todas preliminares. Heridos hasta el momento que se hizo la rueda de prensa, 33. Luego aumentaría a 39, que es lo que algunos medios publican en el día de hoy. Fallecidos tres, dentro de ellos un niño de cuatro meses. Sí. Un bebé de cuatro meses que perdió la vida en la explosión del día de ayer. Yo especulo, y esto es una especulación, que el número de fallecidos podría aumentar en el día de hoy, primero por la gravedad de los heridos, que hay gente que está gravemente herida, su cuerpo muy comprometido por las quemaduras, y segundo, porque hasta ahora el incendio, bueno, hasta las doce de la noche, casi la una de la noche del día de ayer, que fue la hora a la que yo me acosté, dándole el seguimiento de la información, todavía no se había podido sofocar el incendio. Y entonces uno no sabe si dentro de los locales donde ocurrió el epicentro de la explosión, qué cantidad de gente había, y si esa gente pudo escapar. Porque he visto versiones donde hablan de que el esposo de un comerciante y su hija perdieron la vida en la explosión, pero también hay otras personas que están desaparecidas. Y la destrucción que uno vio, y lo dantesco de las imágenes compartidas en redes sociales, de partes, de cuerpos y vainas, es una cuestión de verdad dantesca, el panorama que se podía observar por lo compartido a través de videos en TikTok, TikTok, Twitter, Instagram, etcétera, Telegram, WhatsApp, o sea, lo que ayer circuló era dantesco, de verdad, una cuestión terrible, lo que le permite a uno especular, deseando de que no sea así, de que la cantidad de personas fallecidas pueda aumentar en el transcurrir de las horas y ya cuando ya se empiece a esclarecer más y ya el fuego sea extinto completamente, pues uno pudiera despejar o confirmarse lo que lo que uno especula, pero es muy lamentable. Esta situación que afectó ayer y que está afectando a la ciudad de San Cristóbal, que en el año 2000 tuvo una situación similar cuando se incendió el polvorín que se encuentra en la fortaleza de esa ciudad y que dejó a dos personas fallecidas y decenas de heridos. Y yo lo recuerdo eso como ayer. Eso fue un titingo, en esa época no había redes sociales. Yo lo recuerdo como si fuera ahora aquel episodio que se vivió en la ciudad de San Cristóbal con el incendio del polvorín y ya en otras ocasiones nosotros aquí en la ciudad en el país hemos sido testigos de situaciones similares que han involucrado plantas de gas, fábricas de plástico como el caso del poliplaje en el 2018, la explosión de la planta de gas en Santiago de los Caballeros que dejó inicialmente dos personas fallecidas y luego siete de nueve heridos perderían la vida la planta de gas de los ríos del 2016 que yo estaba llegando aquí a la emisora cuando eso explotó. Yo le pasé por el lago a esa planta. Cuando yo llego yo sentí el estruendo estamos en línea recta unos tres, cuatro kilómetros de los ríos siento el estruendo y me escribe mi amigo Carlos Engel que qué fue lo que pasó qué fue lo que explotó me dice lo que haya explotado ahí no quedó nadie me escribe mi amigo Carlos Engel yo paro terrible y empiezo a averiguar y es cuando nos enteramos entonces de la explosión de esta planta de gas que estaban cargando gas a los tanques y parece que una manguera del tanquero pues explotó algo similar pasó en Poliplas en el año 2018 en diciembre del año 2018 diciembre, noviembre 2018 y bueno ya en el pasado hay otras plantas que se han incendiado aquí en la ciudad en villas agrícolas en aquí y anual coge fuego una planta de gas en la República Dominicana pero en el caso de San Cristóbal lo más dantesco de esto es que esta esta explosión se da San Cristóbal es muy como los pueblos es como la mayoría de pueblos la actividad comercial al mediodía se ralentiza y ya empieza otra vez después de las dos de la tarde otra vez la gente va a su casa come etcétera en parte de los negocios operan de esa manera la gente va a su casa come etcétera y vuelve al trabajo luego de las dos y en el caso de San Cristóbal ayer esto fue como a las dos y treinta verdad Adriana si por ahí dos y treinta más o menos si dos exactamente dos treinta por ahí entonces esta esta situación de San Cristóbal se da ya cuando está empezando otra vez la actividad y el movimiento a aumentar en la zona donde esto ocurre los que conocen San Cristóbal los que han ido a San Cristóbal conocen esa parte de San Cristóbal es la parte más céntrica de la ciudad y hay muchos negocios y hay ferretería del Banco de Reserva hay un banco Scotiabank hay un popular cerca creo que hay una iglesia también si no me equivoco un colegio ahí está el Palacio de Justicia por ahí mismo hay muchas hay mucha actividad hay mucho movimiento en esa zona si eso pasa horas más temprano en la mañana que es donde se dé el pico tal vez el número fuera todavía más dramático fue iniciando la tarde ya cuando otra vez reinician las actividades y posiblemente de alguna manera evitó de que esto fuera todavía más trágico de lo que ya es en el día de ayer ¿qué provocó la explosión? repito no sabemos qué provocó la explosión en la ciudad no se sabe las autoridades no han dicho qué es lo que ha provocado esta explosión pero lo que han comunicado las autoridades hasta el momento son cuatro fallecidos dentro de ellos un bebé de unos cuatro meses una empleada del Banco de Reserva dentro de las fallecidas hay un montón de personas que la familia no sabe dónde están he visto esos reportes en varios medios de gente que anda desesperada buscando a sus familiares han ido a varios hospitales esta mañana no levantábamos con eso todavía a esta mañana pues vi un par de gente que en la madrugada se pasaron la noche yendo a hospitales buscando a su familia ya ustedes se pueden imaginar el drama que se está viviendo en la ciudad de San Cristóbal a esta hora que es cuando vuelvo otra vez a salir a luz del sol donde ya vamos a tener una visión mucho más clara porque oscureció y anocheció los bomberos primero cerrando un perímetro alrededor de donde ocurrió el siniestro y segundo tratando de apagar el fuego una cosa la estructura se enfríe o sea no es solamente apagarlo sino dejarlo que se enfríe porque mientras esté caliente puede colapsar y uno azaroso saqueando y robando ah no 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 ese es el pan nuestro de cada día ya me encontraba yo raro ayer en la tarde en los primeros videos que vi que no estaban dando los primeros auxilios lo cual habla muy bien de la gente de San Cristóbal porque la mayoría de videos que vimos era gente de a pie tratando de asistir a heridos a gente que estaba desorientada a gente que había quedado atrapada en su vehículo y pero no 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 nunca falta el que aprovecha la confusión para hacer de la suya pero sí hay que decir que inicialmente lo que se vio fue mucha mucha solidaridad y y proactividad en en asistir y ayudar a aquellos que lo necesitaban en las primeras horas de de esto haber sucedido en el día de ayer son las 7.20 es el ritmo de la mañana el ritmo de la mañana de ritmo noventa y seis H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app app ritmo noventa y seis una estación del grupo mediano de la mañana y seis